Les vamos a hablar ahora sobre conocidos directores de cine que desearían no haber dirigido nunca algunas de sus películas. Incluso han querido que su nombre sea retirado de los créditos en algunas oportunidades porque fueron una verdadera decepción. Entienden por qué. Detrás de las paredes tenía que haber sido el gran éxito del director Jim Sheridan este 2011. Pero lejos de eso, la película que presentó a Daniel Craig y Rachel Weisz en una historia de terror y falsos culpables de asesinatos fue una decepción de taquilla. Su director declaró públicamente estar muy descontento con el resultado de la película y es que, según contó, tuvo muchos problemas con el guionista David Luca por lo que tuvo que improvisar casi todo el rodaje y como nada salió como quiso, demoró más de lo previsto en la edición y tuvo que filmar imágenes sueltas para darle sentido a la historia. Yo solo sabía que no deberíamos irnos de la ciudad. No sabía que esto no iba a terminar. ¿Qué? ¡Esto! El malestar del director de esta cinta de terror fue tan grande que pensó en quitar su nombre de los créditos de la película y así se lo hizo saber al sindicato de directores, solo que por estar fuera de fecha no logró hacerlo. La insípida historia de cosas extrañas ocurriendo en una vieja casa afectó también a los protagonistas de la cinta, quienes a duras penas aceptaron hacer la promoción en los Estados Unidos. El director Jim Sheridan sigue renegando por haber dirigido este film, sobre todo porque antes conoció muy bien el éxito con películas como Mi Pie Izquierdo en 1989 o En el nombre del padre en 1993, ambas nominadas al Oscar. Y es que tal como ocurre en la vida, en el cine también hay trabajos que se hacen con desgano y por obligación y eso le sucedió también al director James Cameron con Piraña 2. Esta película de 1981 estuvo por tres semanas bajo la dirección de James Cameron, afamado director de Titanic y Avatar, pero hoy no quiere ni recordar que alguna vez dirigió Piraña 2. Sinta que pudo haber sido su ópera prima si no fuera porque Cameron la aborrece, pues reconoce que fue mala, que nunca logró identificarse con el film, motivo por el cual renunció. Sin embargo, otras versiones señalan que a sus 27 años fue despedido del rodaje por su falta de experiencia y porque no pudo con este largometraje que incluía efectos especiales. En los 90, cuando Cameron se hizo famoso con Terminator, intentó quitar su nombre de los créditos de Piraña 2, pero no pudo y muy a su pesar sigue presente en su filmografía. Alien 3, historia de ciencia ficción donde un grupo de alienígenas asesina a la tripulación de una nave espacial, es para muchos un clásico del cine, pero también motivo de enojo hasta hoy para su director David Fincher. Él dijo no haber quedado conforme con la película, pues el guión estaba incompleto y se tuvo que paralizar muchas veces el rodaje. Además mencionó que a la hora de la edición, los productores quitaron varias secuencias que para él eran vitales en el desarrollo de la trama, motivo suficiente para no querer ni recordar este trabajo que filmó en 1991. David Fincher quedó tan contrariado con esta película que aún hoy, y luego de haber sido reconocido por exitosas cintas como Seven o el curioso caso de Benjamin Button, Alien 3 es como una sombra en su carrera. Lo mismo le ocurrió al director Tony Calle con American History X. Esta cinta de 1998 en la que Edward Norton interpreta a un asesino nazi recibió muy buenas críticas y hasta nominaciones al Oscar, pero para su director Tony Calle fue el peor rodaje de su vida y hasta motivo de un juicio que le entabló a los productores de la película. Ocurre que cuando Calle vio el resultado final de American History X, estalló en rabia porque dijo que le habían mutilado la historia y que la edición había sido fatal, pero ni el juicio a los productores pudo impedir su estreno. A esto se sumó que el descontento director no se llevaba bien con el protagonista Edward Norton, a quien acusó de ser el responsable del mal resultado, pues según dijo, el actor solo quería lucirse sin importarle destruir la historia. Aún con todo, la cinta recaudó más de 100 millones de dólares y fue un éxito de taquilla. Se dice muchas veces que una película es casi como un hijo para los directores, pero como hemos visto, hay casos en los que estos preferirían no haberlos tenido o no haberlos reconocido. Y es que a veces los inicios no son siempre dignos de recordar y no necesariamente toda película pasada fue mejor. ¡Suscríbete al canal!